La Hora de la Tierra 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 Tuve haberme ido a dormir directo pero... Era más interesante así ¿Ya está en labor de parto? ¡Carajo! ¿Martes? Es... Tiene contracciones ¡Una ambulancia! ¡Necesitamos un maldito hospital! ¡No! ¡No, no! ¡No, hospital! ¡No! ¡No! ¡Me quitarán a mi bebé! ¡No! ¡No! ¡Se llevarán a mi bebé! ¡Dios, niña! ¡Aquí no hay nada! ¡No tenemos sábanas ni agua caliente! ¡No tenemos nada! ¡Mi bebé! ¡No quiero que mi bebé muera! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Lo lograremos! ¡Calma! Bien, oye Jimmy A una cuadra hay un edificio abandonado ¡Encuentra cómo entrar! ¡En camino! ¡Ve! ¡Walter, tú quédate aquí con Martes, ¿ok? ¡Jody, vamos! ¡Iremos a conseguir lo que necesitamos! ¡Y tú! ¡No tengas a ese bebé hasta que volvamos! ¿Está bien? ¡Lo intento! ¡Pero será mejor que se apuren! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ven! ¡Por eso el suicidio nunca es una solución! Todas las experiencias malas Pueden ser solapadas Borradas y sanadas por nuevas Dale un propósito a tu vida No dejaré que nazca en la basura Debajo de un puente Bien, bien, ¿y cuál es el plan? No tengo un plan Lo resolveremos, ¡vamos! Lo que necesitamos está aquí Solo debemos entrar ¡Maldita sea! ¡Tiene que haber una forma! ¡Tiene que haber una forma! Déjamelo a mí ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Confía en mí Debe haber un interruptor para la puerta de seguridad Interruptor, bien ¡Muere! Bueno, ya, interruptor Interruptor ¡Ajá! Siento que olvidamos algo La cámara de seguridad O... La alarma La alarma Bien, desactivada Nos ahorrará problemas luego No hay tiempo de explicar Tomemos lo necesario y salgamos de aquí Imagínense en la cámara En el video de seguridad ¡Ah! ¡Se abrió la puerta sola! ¡Maldición! Agarré todo lo que pude Bien, salgamos de aquí Vamos ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Rropió bolsa! ¿Entraron en el edificio que les dije? ¡Sí, sí! ¡Walter está con ella! ¡Vamos! ¡Rápido! Ah, como decía En el video de seguridad ¡Ah, la puerta se abrió sola! ¡Ah, la cámara se desactivó! ¡Wow! Bien sacado de onda luego El dueño de la tienda ¿Quién trabaje ahí? Por aquí El dueño de la tienda Justo tiempo, chicos Parece que será en cualquier momento ¿Ahora qué? ¿Alguien sabe qué hacer? ¡Fuera! Todos Salvo Jodie Quiero a Jodie Yo vi la cara que pone ella Sabes, no hice nada como esto antes Bueno, yo tampoco Solo que no quería a los chicos parados alrededor Viendo como más retuerzo del dolor ¡Ay! Bien No te preocupes No te preocupes Resolveremos esto Resolveremos esto ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Ah! ¡Ah! Bien Déjame ayudarte a quitar pelos ¡Ay! 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 No puedes hacer nada ¿Y ahora qué hago yo? No hay ningún puntito de esos blancos de interacción Sé por dónde viene un bebé Ok Preparar Para El recibimiento del bebé Muy bien Ahora Limpiaré este viejo colchón Resiste Sí, tú puedes Vas bien ¿Sí? Lo estás haciendo bien Respira ¿Bien? Respira, Marta Solo respira Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Estoy respirando Prepárate Ahora viene lo difícil ¡Buja! ¡Buja! Ya casi lo logras ¿Ok? ¡Puedo verla! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Puedo ver la cabeza! ¡Buja! ¡Buja! Lo hiciste martes ¡Buja! 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 Hola, bebé No, no, no. No fue fácil hasta ahora, cariño, pero lo lograremos, tú y yo, lo prometo, nada lo puede detener. Iré por los ojos.